El Evangelio es el anuncio de buenas noticias de salvación, es una proclama, dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito previamente, y que fue sepultado su cuerpo y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. O sea, en conformidad a lo que estaba previamente establecido en las Escrituras, por los profetas. El Espíritu Santo había profetizado, había dicho a través de los profetas que Cristo iba a tener que padecer en la cruz de esta manera, en la cruz, ser cargado con todos nuestros pecados, para Él venir a este mundo a pagarlos, los pecados nuestros, antes que nosotros naciéramos, antes que nosotros naciéramos y los empezáramos a cometer. O sea, Cristo realmente nos ha dado vida eterna, nos ha dado un seguro de vida eterna sin deducibles. Es decir, que cubre todo evento pecaminoso nuestro que a nosotros nos condene nuestras almas a la muerte. Ahora ya no. Es decir, que no hay nada que yo haga o deje de hacer en mi paso por este mundo que me condena al infierno. Nada. O sea, la persona nació en este mundo, vivió hasta que se muere su cuerpo, todo evento pecaminoso que Él comete en este mundo, por ninguno de ellos, algo que Él haga o deje de hacer, lo va a condenar al infierno. Nada. Esta es la salvación de Cristo. Todos los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos, todo tipo de pecados, todos, cualquier acción mala o cosa buena o cosa mala que hagamos, nada de esto participa en cuanto a ir al cielo. Porque Cristo nos ha sustituido, ya, nos ha sustituido nuestras almas, nuestras personas, todo el tiempo que nosotros vivamos en el cuerpo, todo el tiempo que nuestra alma vive en el cuerpo. O sea, nosotros nacimos en este mundo, vivimos en este cuerpo de carne, nos morimos, los del camino ancho, los del camino angosto, y al morir, el alma tiene que volver a la eternidad. Porque nosotros venimos de la eternidad, somos el soplo de un Dios eterno, entramos a este mundo y salimos de este mundo. O sea, no hay nada que nosotros hagamos en este mundo. O sea, yo puedo hacer cosas buenas, ayudar al prójimo, cumplir mandamientos, vivir una vida santa, o hacer cosas malas, digamos. Como pecar contra Dios, beber alcohol, fumar, no hay nada que nuestras conductas, nuestras acciones por el paso por este mundo nos sea tomado en cuenta en cuanto a ir a la vida eterna. Lo único que nos ha tomado en cuenta nosotros para poder ir a la vida eterna es creer con todo el corazón que Cristo nos ha sustituido. Nos ha sustituido toda nuestra vida por este mundo, todo el paso por este mundo, toda nuestra vida no existe. Dios ve, a cada uno de nosotros ve a Cristo, porque hay una sustitución completa. O sea, yo aquí peco, mato, robo, fornico, hago cosas buenas, hago cosas malas, vivo una vida en santidad, o no vivo una vida en santidad, sino que me vuelvo un delincuente, un asesino, biólogo, nada de esto Dios me lo ve a mí. Porque Dios ve a Cristo en mí. O sea, eso es lo que yo debo creer. Sustitución completa de toda mi vida, toda mi vida. A razón de eso, Cristo dice, entrad. Entrad por la puerta estrecha. Y advierte el Señor, advierte. Y nos dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos, no pocos, no, no un término medio, no. Muchos son los que entran, entran por ella al infierno. El infierno es la perdición para las almas humanas. Y luego continúa diciendo Cristo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. Ni siquiera Cristo dice, son pocos los que entran por ella a la vida eterna. Son pocos los que la hallan. Cristo es la vida, la vida eterna. Cristo es la puerta. Cristo es el camino. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo dijo en Juan 10, 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo de ir al infierno. Ahora, el Señor Jesucristo, a través de los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pedro, el Espíritu de Cristo operando en el apóstol Pedro, dice en Hechos 4, 12, de Cristo dice, y en ninguno, en ningún otro hay salvación de irse al infierno. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos de ir al infierno. Cristo es el único nombre. No hay más. Porque Él nos ha sustituido la condena. El alma que pecare esa morirá, mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Y si Cristo, en vez de nosotros, por sustitución de condena, poniéndose en nuestro lugar, Él padeciendo lo que nuestras almas debían padecer producto de nuestros pecados, Él es condenado a la muerte, en vez de nuestras almas, entonces nuestras almas no pueden en justicia ser condenadas a la muerte. No pueden en justicia ser condenadas a la muerte. Sería injusto. Si yo compro un vehículo, lo compro, pago íntegramente el precio de ese vehículo. Si el vehículo cuesta 32 millones de pesos, yo saco de mi cuenta 32 millones de pesos y los pago. Ya el vehículo queda liberado, es mío. Y yo se lo doy a una persona y le digo, este vehículo te lo regalo, es tuyo. Ya, la persona que me vendió el vehículo a mí no le puede volver a cobrar el vehículo a él, porque yo se lo pagué a él. O sea, el precio es pagado una sola vez, no dos veces, tres veces. En tanto, se ha transferido, yo le regale el vehículo a una persona, se lo regale a otro, esa persona no tiene que pagarle al concesionario el valor del vehículo, porque yo se lo pagué. O sea, yo tengo un vehículo afuera, ¿cierto? Un vehículo que es mío, es nuevo, yo pagué por ese vehículo, pero íntegramente el precio que debía pagar, ya no lo tengo que volver a pagar. Y si yo se lo regalo, se lo regalo a alguien que yo quiero, esa persona no tiene que pagarle al concesionario el valor del vehículo. O sea, Cristo pagó el precio en rescate de nuestra alma. Nuestra alma estaba condenada por nuestros pecados que cometeremos hasta que nos muramos. Y para aserciorarse al Señor de que por ningún pecado que nosotros cometamos hasta que nos muramos, los tuviésemos que pagar nosotros, Cristo en la Cruz del Calvario se los dejó imputar todos penalmente, los de toda nuestra vida. Usando a Cristo de su omnisciencia, el preconocimiento anticipado de saber todos los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos, que quede claro. Cristo no requirió que transcurir el tiempo para saber cuándo yo iba a nacer, vivir y morir y saberme todos los pecados, los supo antes que yo naciera. Y todos ellos en la Cruz se los dejó él por amor infinito a nuestras almas, al alma de usted y al alma mía, imputar a él. Como que si él los hubiese cometido, entonces él tenía que morir para que no muriese yo, mi alma, la muerte del alma. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién? Cristo Jesús. Los pecados del alma de usted, los pecados del alma mía, todo lo que cometeremos hasta que nuestros cuerpos mueran, todo el tiempo que nuestra alma vive en el cuerpo, porque es el alma la que peca, todos cargados en Cristo. Primera de Pedro 2.24. Cristo, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Se cumplió Isaías 53.6. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es esto lo que hay que creer, pero creerlo con todo el corazón. Porque la salvación que Cristo logró para nosotros quedó completamente consumada, acabada, terminada. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó. Nos salvó nuestras almas. Están salvadas. Nuestras almas están salvadas. Nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que yo merezco. ¿Qué es lo que merezco yo? Ir al infierno por mis pecados. Pero Cristo me salva por misericordia. Que yo no reciba lo que yo merezco. Pero también me salva por gracia. Recibir la vida eterna, la cual yo no merezco. Misericordia es no recibir lo que yo merezco. No recibir el castigo, el infierno, el juicio, el lago de fuego. El lago de fuego. Misericordia. No recibir lo que yo merezco. Yo merezco ser lanzado al lago de fuego. Por pagar con la muerte de mi alma. Entonces, me salva por misericordia, Tito 3.5, y me salva por gracia. Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados. Es un hecho consumado. Lamentablemente, los traductores católicos colocan, por gracia, sois salvos. Como dando a entender que es en el presente, ahora. No. Habéis sido. El texto original, cuando el apóstol Pablo escribe, usando el idioma griego antiguo, con el cual se escribió el Nuevo Testamento, la pluma del Espíritu Santo inspirando a Pablo, cuando el Espíritu Santo está inspirando la pluma del apóstol Pablo, diciendo, Pablo, nos salvó. Tito 3.5. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y en Efesios 2, versículo 8 y 9, a los Efesios, el apóstol Pablo escribe, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. La gracia es Cristo. No, no, no nosotros. De Dios es el don. No por obra para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, porque por la gracia de Dios habéis, hace más de dos mil años atrás en la cruz del Calvario, habéis sido salvados. Lamentablemente, cuando leemos nuestras Biblias que son católicas, Cipriano de Valera en todas sus versiones, 1602 Purificada o 1960, o Casio de Reina o King Jane, casi todos los traductores católicos, cambiaron el tiempo verbal al presente. El original está en pasado. Habéis sido salvados. En presente es, sois salvos. Como dando a entender que ahora, ¿no? No, habéis sido hace más de dos mil años atrás en la cruz del Calvario. Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque por la gracia de Dios habéis sido aquí en la cruz. Antes que tú nacieras, fuiste salvado aquí. El cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cristo lo supo todo. El Señor se mueve en la eternidad. Y el Señor va mirando, va mirando todo el comportamiento de la raza humana. Y el Señor va trascendiendo el espacio físico temporal. Supo cuando yo nací, cuando yo morí, cuando usted nació y usted murió, sus antepasados, lo supo todo el Señor. El Señor se mueve en un espacio atemporal, adimensional. No requiere que te ocurra el tiempo para saberlo todo. Y sabiendo todos los pecados de la humanidad, los suyos que usted, desde que nació, los ha empezado a cometer ahora, los que está cometiendo ahora y los que va a cometer hasta que se muera, los quiera cometer o no, se los supo todo el Señor usando preconocimiento anticipado de saber todos los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. Todos ellos se los dejó imputar Cristo y los pagó todos para asegurarse de darle cumplimiento a la promesa que nos hizo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, 1 Juan 2, 25. Y Cristo vino a cumplir esa promesa que Él nos hizo. Juan 10, 28, Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Ustedes no, ustedes no se pueden dar vida eterna a ustedes. Yo, yo, yo se las doy a ustedes. Y para asegurarse Cristo de darle cumplimiento a la promesa que nos hizo, de darnos vida eterna, Cristo en la cruz aseguró de dejarse imputar penalmente con los pecados de toda nuestra vida. Todo evento pecaminoso que nosotros cometamos en esta vida, todo es ello, los asumió Cristo. Repito, Cristo nos ha dado un seguro de vida eterna sin deducibles. Es decir, un seguro de vida eterna que cubre todo evento pecaminoso nuestro que a nosotros nos pudiera condenar nuestras almas a la muerte. No hay nada que yo haga o deje de hacer en este paso por este mundo, en mi paso por este mundo, que a mí me condene al infierno. Nada. En Génesis 15, 6, leemos. Génesis capítulo 15, versículo 6, de Abraham. Abraham, y creyó, y le fue contado por justicia. El injusto declarado justo por la fe, sin hacer nada. Y creyó, y le fue contado por justicia. En Juan 5, 24, Cristo está diciendo, de cierto, de cierto, os digo. Lo está afirmando dos veces. Cristo no requeriría decir, de cierto, os digo, porque es lo que dice cierto. Les digo lo siguiente. Pero está diciendo, de cierto, de cierto. No puede haber algo más cierto que lo que viene ahora. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. Oír y creer con el corazón. Sin que yo haga o deje de hacer. No me tomo en cuenta si yo hago lo que yo hago o lo que yo dejo de hacer. Dejo de pecar, dejo de mentir. O yo hago, yo cumplo mandamientos, me pongo fervoroso, dejo la tibieza. Nada. No me tomo en cuenta nada. Porque Cristo pagó la deuda completa, hasta el último centavo. No hay nada que yo tenga que aportar más a la salvación de mi alma. De cierto, de cierto, os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. Y se acabó. Oír y creer con fe. Y Dios me declara justo. Dios agrada de que yo le crea con todo mi corazón, estando convencido que ya Cristo me dio la vida eterna, que no hay nada que yo en este mundo haga o deje de hacer que a mí me condenen mi alma a la muerte. Si soy tibio, no me condena mi alma a la muerte. Si soy una persona que no guarda santidad, no me condena mi alma a la muerte. Si yo no cumplo los mandamientos, soy un pecador, no me condena mi alma a la muerte. Mi alma quedó inmortal. No hay forma en que mi alma sea condenada a la muerte porque he sido sustituido en toda mi vida terrenal. ¿Me entiendes? Nada de lo que yo hago deje de hacer. En el paso mío por este mundo me condena mi alma a la muerte. En 2 Timoteo 1, 10, dice, Pero manifestada ahora la gracia. Por gracia, recibir sin mérito mío. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma mediante el Evangelio. Inmortalidad. El alma queda inmortal. Al entrar, al entrar, mi alma queda inmortal. Yo entro por la puerta estrecha y lo que haga yo o deje de hacer no me puede quitar la vida al alma. Mi alma irá al cielo inmortal. Cristo es inmortal, tiene inmortalidad. Y por creerle, nos da la inmortalidad a nuestras almas. En Juan 5, 24, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y a juicio no viene a pasado de muerte a vida. Nos dice el Señor, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió y deja la tibieza y se vuelve fervoroso. O sea, tiene que hacer, volverse fervoroso y dejar de hacer, dejar la tibieza y persevera, porque si no persevera entonces no. Además tiene que perseverar o guardar los mandamientos o vivir una vida en santidad, porque si no, no era Dios. O sea, tiene que hacer, vivir una vida en santidad. Tiene que cuidar la salvación porque se puede perder. Hebreos 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? No. Si descuidamos una salvación tan grande. No, 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 no. Habiendo descuidado, dice el original. No, no hay nada que yo haga o deje de hacer, ¿ya? Una vez que yo entro que me impida vivir eternamente en el cielo. Porque Cristo ha dicho que me ha dado vida eterna en la cruz. En Juan 10, 28, lo dijo el Señor. Yo le doy vida eterna. Y en Juan 19, 30, lo exclamó a gran voz. Consumado es y entregó su espíritu. Está consumada la promesa. La tienes que creer pero con todo tu corazón. Si tú la crees dudando, para Dios es otra forma de no creer. Creer pero dudando. O sea, yo veo que Cristo murió por los pecados míos. Está escrito eso en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Está escrito, ¿cierto? Que Cristo murió por los pecados de nosotros. 1 Corintios 15, versículos 1 al 5. El apóstol Pablo dice Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Ahí está la expresión. Creer en vano. Es creer, pero sin fe. No te sirve. Es vano, porque tiene que ser con fe. A no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. Lo que asimismo recibí del Señor. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los doce, y luego fue visto por más de quinientos hermanos de una vez, de los cuales muchos ya duermen y otros aún viven. Y luego, como a un abortivo, se me fue revelado a mí, se me apareció a mí. Todo eso es 1 Corintios 15, del 1 al 5. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. En vez de nosotros, Cristo. Para que nosotros no, por los pecados de nosotros, fue ejecutado a la muerte Cristo. Para que nuestras almas nunca más sean ejecutadas a la muerte. Y por ningún pecado que cometamos. Porque todos los pecados que vamos a cometer hasta que nos moramos, anticipadamente le fueron imputados a Cristo. Y nadie es condenado a la muerte dos veces por los mismos pecados. Todos los pecados que ya Cristo los supo que nosotros los íbamos a cometer, antes que nosotros los cometiésemos, se los dejó imputar a Él para Él pagarlo anticipadamente y dejarnos con vida eterna. Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. Ya hemos sido salvos. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Lo haces efectivo por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. Por eso es que la gracia es de Dios, no la nuestra. No por obras para que nadie se jacte en su presencia, no de obras. Entonces, la salvación no es por obras, es por la fe lo que Cristo consumó. Y esa salvación es vida eterna e inmortalidad. Cuando la persona entra, Dios lo hace nacer espiritualmente de nuevo y lo sella con el Espíritu Santo hasta la vida eterna. El Espíritu Santo no se va más. La persona peca, mata, roba, lo contrista al Espíritu Santo. Efesios 4.30. Pero no sale nunca más. Ha sido sellado con Él, con el Espíritu Santo hasta la redención. Ya, no importa que sea un tibio, no importa que sea una persona que llegue a matar a alguien, no importa que sea una persona que no guarde santidad, que no vive una vida en obediencia a los mandamientos. Eso ya no importa, ha sido completamente sustituido. Por eso es que el verdadero salvado hace suyas las palabras que el apóstol Pablo escribe a los salvados de Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me sustituyó mi vida. Mi vida sustituida por Cristo. Ya no vivo yo, Cristo en mí. Entonces, el Padre, a mí, cuando yo mato, robo, fornico, me revuelco en el pecado, peco alevosamente, me deleito en el pecado, ve a Cristo en mí. Por supuesto que lo que estoy diciendo yo escandaliza a la gente que está en la incerteza. Son personas exentas de fe. Lo escandaliza porque ellos están pensando, este hombre, Ulises Tudillo, dice que uno puede matar, robar, fornicar, deleitarse en el pecado. No, el pecado es cochino, hay que apartarse, por supuesto. Pero si aún así, si aún así lo hiciera, su alma quedó inmortal, el alma del creyente, del que entró. Se entra por la fe, dando un paso de fe. Sin objetar, sin dudar, sin poner en duda, sin incertidumbre. Ahora, dicho todo esto que he dicho acá, acerca del camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, donde muchos, a través de esta puerta, entran al infierno, y este camino angosto que va rumbo a la vida y que está separado por una puerta estrecha que es la que permite entrar y que son pocos los que la hallan, muchos escuchan, oyen y creen. Eso significa hallar a Cristo como el Salvador, creyente en Cristo. Pero no basta con eso. Aparte de haber hallado, haber creído, hay que entrar. Y se entra por la fe. Uno puede oír el Evangelio y este cerebro nuestro, la mente, es un verdadero procesador de información. El alma necesita procesar la información que está recibiendo. Por el oído, por la vista, por el sentido, por el tacto, por el olfato, por el gusto. Entonces, el cerebro procesa la información y dice, sí, es correcto. Entonces, ahora, esto es creído aquí. Es creído en el cerebro. Eso es creer. Ahí se cree. Porque el cerebro actúa como un verdadero procesador de información. Entonces, uno puede creer intelectualmente con el intelecto. Esto es el cerebro, el intelecto. Entonces, yo oigo, Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí para que yo nunca más muriese por los pecados de mí. Me ha dejado exento de yo ser condenado por los pecados míos. Me ha dado vida eterna. Si me muero, me voy al cielo. Y ha sido salvo porque la gracia de Dios he sido salvado. No salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ok. El alma que pecare, esa morirá, más Cristo murió la muerte de mi alma. Cristo murió por los pecados de nosotros. Perfecto. Lo creo. Soy un creyente cristiano. Asisto a la iglesia. Empiezo yo a participar de la cena del Señor. canto, predico, leo la Biblia, oro. He creído, soy creyente. Pero esto que he creído aquí intelectualmente tiene que bajar a ser creído con el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si yo lo creo aquí intelectualmente, pero esto que he creído aquí no baja a ser creído con todo mi corazón, entonces estoy creyendo. oí la Biblia, oí el Evangelio y lo creí y hallé a Cristo como el Salvador. Yo soy una persona que yo creo que Cristo es el Salvador y que a mí me salvó. Pero, o sea, a mí me salvó. Soy salvo. Pero, pero si soy tibio, entonces no. No, no, si Cristo me salvó, yo soy creyente, soy una persona que soy bautista, voy a la iglesia, como estadio le bendiga. Yo soy creyente, soy cristiano. Yo ya, yo acepté a Jesús como mi Salvador. Yo ya lo recibí, soy salvo. Yo voy a la iglesia todos los días domingos cuando puedo. Siempre estoy guardando sus mandamientos. Hay veces que cometo algunos errores, como todo. Sí he creído. Pero, pero si yo no guardo santidad, entonces no, me voy al infierno porque dicen en Hebreos 12, 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la guarda y verá el Señor. Así que, si yo no tengo santidad, no verá el Señor. No, si yo creo, Cristo me salvó, soy creyente, creo, soy creyente. Pero, ¿pero qué? Pero, dice en Apocalipsis 12, 3, 16, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca, así que si yo soy tibio, igualmente voy al infierno. No sé, yo le creo a Cristo que Él me dio vida eterna, sí, pero si soy tibio me voy al infierno. Entonces, la incerteza, que es lo contrario a la certeza, porque fe es certeza, en cambio, creer sin fe es creer con incerteza, el creer con incerteza, desgraciadamente, hace que la persona tome ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación, pero Él dice que sí, que tiene que ver con la condenación. Apocalipsis 3, 16, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca, así que, no, si yo creo, yo creo que Cristo me salvó, yo soy creyente, la salvación no es por obras, nadie puede cumplir la ley, pecar y se fingir la ley de los mandamientos y nadie lo puede cumplir, así que yo he creído, pero, si soy tibio, entonces no. No si yo creo, yo creo, la salvación no es por obras, la gente dice que la salvación es por obras, otros son personas que no han creído, son incrédulos, dicen que la salvación se pierde, no, la salvación no se pierde, no porque es vida eterna, pero, ¿pero qué? Pero si eres tibio, significa que no, te vomitas en la boca y te vas al infierno, no si yo soy creyente, yo creí, creí que Cristo me salvó, la obra de salvación está consumada, ¿sí? Y la salvación no se pierde, ¿no? Pero, ¿pero qué? Pero si no permaneces en la vid, si no permaneces en la vid, vas a ser echado al fuego, así que no, tienes que permanecer en la vid, tienes que hacer, porque si no dejas de hacer, te vas al infierno. Entonces, estas personas están procurando entrar a la, a la, por la puerta estrecha, al camino agosto que va a la vida, están procurando, procurando dejar la tibieza, procurando, procurando agarrarse de la vid, porque los pámpanos, si te caes, te vas al fuego, estoy guardando santidad, porque sin santidad no habrá el Señor, así que yo he creído, soy creyente, pero Hebreo 12, 14 me condena, porque si soy tibio, o sea, si no guardo santidad, me voy al infierno. Además, Hebreo 2, 3, bien clarito, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No, es que es habiendo descuidado. Y otra vez más, los traductores han modificado el tiempo verbal. El tiempo verbal, en el original, es habiendo, habiendo descuidado una salvación tan grande. Los traductores le colocan en presente, si descuidamos, como queriendo decir que ahora, ¿ya? Entonces, pero la gente es víctima de todas estas malas traducciones, víctima de su propia falta de fe, el Señor en la cruz nos perdonó todos los pecados, pero hay pecados que no son perdonados. Por ejemplo, la incredulidad, rehusar creer, o sea, la persona puede creer y rehúsa creer. Eso es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de Hebreos 10, versículos 26 al 30. Es rehusar creer en el Hijo. En Juan 3, 36 leemos, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, porque si Cristo dijo, yo le doy vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Juan 10, Juan 10, 28, y en Juan 19, 30, consumado es, y entregó su espíritu. Está consumada la vida eterna, te la regalé, es gratis, por misericordia y gracia. Sí, pero si tú pecas, pierdes la salvación, sí, sí, si tú pecas, pierdes la salvación, o si tú eres tibio, no, si la salvación no se pierde, pero si eres tibio, te vas al infierno. O sea, significa que, estás diciendo que Cristo está mintiendo. Cristo dijo que nos dio vida eterna, inmortalidad, inmortalidad para el alma, según de Timoteo 1, 10, que Cristo ha sacado a luz la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, inmortalidad para el alma, y tú dices que no, que no hay inmortalidad, sino que es una salvación que no se va a hacer efectiva si tú eres tibio. O sea, tú tienes que dejar de ser tibio. O sea, tienes que aportar algo más a lo que ya Cristo dijo que ya pagó. Tienes que pagar algo más tú. Entonces, eso es creer, creer, si la salvación no se pierde, pero, si eres tibio, o sea, te vas al infierno. No si no se pierde. O la salvación es por obras, ¿no? Si uno cumple la ley, no la puede cumplir, porque no hay nadie que haya podido cumplir la ley. Dice claramente, Apocalipsis, Ecclesiastes 7.20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, o sea, nosotros vamos a pegar siempre, pero nosotros, Cristo nos pagó todos los pecados, así que, la salvación es por obra, es por la fe, y no se pierde, ¿no? Pero si eres tibio, te vas al infierno. Y si tú no guardas santidad, te vas al infierno. Y si tú no perseveras, dice Apocalipsis, o sea, 24.13 de Mateo, más el que persevera hasta el fin, este será salvo, así que tienes que perseverar. No, si Cristo nos salvó, si yo creo, yo creo, pero, estoy objetando, objetando la vida eterna que Cristo dice que me dio. La estoy objetando, diciendo, sí, sí, pero, cuidadito, que hay un pero. Entonces, hablando de que hay pecados que no son perdonados, por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero eso es algo ya totalmente diferente. Blasfemar contra el Espíritu Santo es decir, Cristo Jesús es un diablo, ya es otro nivel, ya eso ya lo hacen personas que son radicalmente opositores a Cristo. Hablemos de las personas que son creyentes, que tienen reverencia por el Señor. Apostatar de la fe tampoco la puede hacer un salvado, porque el que apostata de la fe es que nunca tuvo fe. Vuelve atrás, apostatar es volverse atrás, no entrar. Pero la persona cuando entra es sellada con el Espíritu Santo hasta la redención, adquiere la inmortalidad, pero tiene que entrar. Si no entra, no tendrá la salvación de su alma, tiene que entrar. Cristo dice, entrad, entrad. Ahora, hay pecados, todos los pecados fueron perdonados. En Colosenses 2, versículos 13 y 14, dice, y a vosotros se están muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados. Todos. Penalmente todos perdonados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole la cruz. Todos los pecados perdonados. Pero hay ciertos pecados que no son perdonados. La incredulidad. Ser incrédulo a Cristo. Cristo dijo de pecado por cuanto no creer en mí. Juan 16, 9. Al que pecare contra mí, a este raeré yo del libro de la vida. Pecar por incrédulidad. Por ser incrédulo. Por no creerle a Cristo. O por creerle, pero sin fe. Que para Dios es otra forma diferente de no creer. En Romanos 14, 23, dice, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. O sea, creer lo que dice Dios, pero teniendo ciertas dudas. Es otra forma de no creer. Entonces, ¿cuáles son los pecados que no son perdonados? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Los que apostatan de la fe, que son los que se vuelven atrás, nunca entraron, nunca fueron salvos. Porque si lo hubiesen sido, habrían sido sellados con el Espíritu Santo. Sellados. O sea, el Espíritu Santo sumergido dentro, Cristo sumergido dentro, sellado con él hasta la redención. Redención del cuerpo, hasta el rapto. No se pierde más la salvación. Pero lo que pasa es que no entraron. Si hubiesen entrado, habrían sido sellados. El apóstol Pablo les escribe al grupito de personas que entraron a la salvación que estaban en Éfeso y les dice, en Cristo, en él, también vosotros, habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, habiendo oído que Cristo murió por los pecados de ustedes y habiendo creído eso, que la resultante es que ustedes tienen vida eterna, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras, la prenda en garantía que nos deja Cristo hasta que nos venga a buscar, que es las arras de nuestra herencia en los cielos hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios 1, versículos 3 y 14, habiendo oído, con todo el corazón habiendo creído, fuisteis sellado. Vida eterna, no hay nada que yo hago o deje de hacer, no hay ningún evento pecaminoso que yo cometa en este mundo que me condene mi alma a la muerte. Quedé inmortal con vida eterna. Eso es todo. Ahora, hay personas que lo creen, pero exento de toda certeza, exento de certeza, lo creen con cierta incertidumbre. No, si yo creo, pero no hay hacer cosas que no estoy seguro. Sí, si creo, soy creyente, pero es que, mire que yo ahora puedo matar, robar, fornicar y cuando me muere, me muere muy al cielo. No, y sí. Sí, o sea, cuando la persona entra, queda inmortal su alma. Puede matar, robar, sí, pero va a ser condenado aquí en este mundo. Va a recibir las condenas por pecar, por mentir, por robar, por condenas de carácter no penal. La condena penal es la muerte del alma, pero esa ya no, no va más porque quedó inmortal, su alma quedó inmortal, pero los sufrimientos en esta vida física, enfermedad, debilitamiento, pérdida del gozo, pérdida de la paz, pérdida de la tranquilidad, pérdida de amistades, pérdida de finanzas, por ejemplo, pérdida de dinero, la gente queda pobre, el pecado siempre empobrece, las angustias, las tristezas, enfermedades, incluso la muerte física, de eso no sería librado, no conviene cometer pecado. Dice el apóstol, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica, me es lícito penalmente, yo puedo matar, robar, fornicar, y nunca más la condena penal, todo me es lícito, pero no todo me conviene, para mi vida terrenal, y para el tribunal de Cristo, porque si yo estoy pecando mucho, capaz que el Señor me quite la vida y me lleva al cielo antes de tiempo, y yo termino mi carrera por las coronas, porque mientras estoy aquí siendo salvo, el Señor me envía a predicar, y yo si no predico, es porque estoy pecando mucho, contristando al Espíritu Santo, en Efesios 4.30, exhortación, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día del rapto, ¿cierto? el Espíritu Santo es el aceite, en las vígenes prudentes, de Mateo 25, versículo 1 al 13. Bueno, dicho todo esto, tenemos que ir a, eh, números, capítulo 14, versículo 26 al 30, lo que pasó con los israelitas, números 14, versículo 26 al 30, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, murado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, vosotros no entraréis, hay un simbolismo con la tierra prometida, ¿verdad? respecto del pueblo de Israel, la tierra prometida es Jerusalén, Haifa, la tierra actual en el mundo, la tierra prometida para la iglesia es el cielo, así que no entraréis, no, no entraréis vosotros, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num, Caleb y Josué no pecaron contra Dios, por incredulidad, Caleb y Jefone, que fueron parte de los dos espías, doce que fueron enviados por Moisés a espiar la tierra prometida, ellos creyeron, vamos a entrar y vamos a vencer, vamos a entrar sin problema, y los diez espías fueron incrédulos, dijeron vamos a morir, porque había gigantes, nosotros parecíamos como langosta ante ellos, no creyeron, en cambio dos creyeron, y los otros diez no creyeron, de los doce espías, ahora en Números capítulo treinta y dos, versículo cinco, hasta el versículo trece, leemos, Números treinta y dos, versículo cinco al trece, ya leímos ya, Números catorce, versículo veintiséis al treinta, por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, o sea, aquí estaba la tribu de Gad y la tribu de Rubén, que no quisieron entrar a la tierra prometida, tenían mucho ganado, mucho dinero, y querían quedarse al otro lado del Jordán, no atravesar el Jordán para ir a la tierra prometida, quedaron al otro lado, entonces le dijeron, si hallamos gracia, Moisés, en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán, o sea, ellos no querían heredar, en la tierra que Dios le había prometido a ellos, la tierra de Canaán, querían heredar en otra, antes de la tierra de Canaán, antes de cruzar el Jordán, y respondió Moisés a los hijos de Gad, y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra? ¿Y irán vuestros hermanos a la guerra? ¿Y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades, Barnea, para que viesen la tierra, subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel, para que no viniesen a la tierra, para que no entraran. Estos hijos de Israel incrédulos, desalentaron al pueblo que quería entrar, y le decían que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que tú tienes que seguir haciendo y dejando de hacer, así que tienes que hacer, porque si no haces, te vas igual al infierno, no vas a entrar. Dando un simbolismo, ¿verdad? Desalentaron, diciendo, no, no, ahí en esa tierra hay gigantes, no, no vamos a poder entrar y tomar la tierra, nos van a matar, no, no, desalentando al pueblo. Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades, Barnea, para que viesen la tierra, subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel, para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y eso está en Números capítulo 13, versículos 17 al 33. Y la ira de Jehová se encendió, entonces, y la ira de Jehová se encendió, entonces, y juró, juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto, de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Seneo, y José, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Y por qué Dios los declaró perfectos? Porque creyeron con todo su corazón. Pecar contra Dios por incredulidad, es una persona que nunca va a ser declarado justo, no va a ser justificado, porque no va a creer con fe. Y en Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por méritos nuestros, no por cosas que nosotros hagamos, dejemos de hacer, cumplimientos nuestros, no. Solamente por la fe. Recordemos Génesis 15.6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El injusto, Abraham, Dios lo declara justo, solamente porque Abraham cree lo que Dios le dice. Y nada más. Y Dios se goza y lo declara justo. A un injusto, Dios lo declara justo solamente por creerle con todo el corazón, sin dudar nada, sin objetar nada. Entonces dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes cuarenta años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová por incredulidad. ¿Ya? No verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba la tierra que prometí con juramento. A Abraham, Isaac y Jacob. Por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, es decir, porque no creyeron. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y José, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová. Dios los tilda de perfectos porque le creen. El que no cree es un imperfecto, es un injusto. El que cree a Dios de todo su corazón, Dios lo declara justo y lo dice, dice que es perfecto. Y la ira de Jehová, la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes cuarenta años por el desierto hasta que muriesen y no entrasen a la tierra prometida. Que no entrasen. En Hebreos capítulo 3, versículo 15 al 19, Hebreos 3, versículos 15 al 19, a ver si lo puedo notar, Hebreos, Hebreos capítulo 3, no tengo lápiz, ¿qué puede ser este lápiz? Ya, Hebreos, Hebreos capítulo 3, después vamos a ir a Hebreos capítulo 4, Hebreos, Hebreos capítulo 3, estas son palabras muy, muy solemne, Hebreos capítulo 3, no sé si se logra ver abajo, Hebreos capítulo 3, versículos 15 al 19, versículos 15 al versículo 19, ¿ya? Este es muy importante este pasaje, que después hay que agregarlo a Hebreos 4, del 1 al 3, dice, dice, entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿y con quiénes estuvo él degustado 40 años? ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ese fue el pecado de incredulidad, Dios llama, la incredulidad le llama pecado, pecado mortal, no creer a Dios, eso impide que la persona pueda entrar a la presencia del Señor, a la vida eterna. Pecado de incredulidad, ¿pecaron de incredulidad los hebreos? Dice, Cristo, dice, de pecado por cuanto no creen en mí, Juan 16, 9, cuando venga el Consolador, él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16, 8, de pecado por cuanto no creen en mí, ya ese es el pecado imperdonable, juntamente con la blasfemia contra el Espíritu Santo, apostatar de la fe, eso impide entrar, creer, también, pero sin fe, es otra forma de no creer, también impide entrar, también creer sin fe impide entrar, no creer impide entrar a la vida eterna, pero creer sin fe es otra forma de no creer, Cristo dice de pecado por cuanto no creen en mí, Juan 16, 9, en Romanos 14, 23 dice y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, entonces en Hebreos 3, versículos 15 al 19 dice entre tanto que se dice si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿y con quiénes estuvo él de justado 40 años? ¿no fue con los que pecaron? Pecado de incredulidad, ¿no fue con los que pecaron? ¿cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a quienes desobedecieron? ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Acerca de entrar, la salvación fue consumada por Cristo. Cristo nos salvó. Entra. Entra a la vida eterna. Ya te salvó. Entra. Alguien dirá, a ver, aquí está abierta la puerta. ¿Está bien si yo entro? ¿Se enojará Dios? Pero está abierta la puerta, hay que entrar. No, mejor que me espero un poco acá a ver si Dios me da alguna señal. No sé a qué no... Pero si el Señor le está diciendo entra, entra. Ya Cristo te salvó. Entra. 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 Créele con todo tu corazón a Cristo que te dio vida eterna, que ya cuando te mueres te vas al cielo, que no hay ningún pecado que tú cometas en esta vida que te condene tu alma a la muerte, tu alma quedó inmortal. Así se entra, creyendo con todo el corazón. Sí, pero ¿estará correcto que yo entre? ¿no tendré que hacer algo más yo? Mejor me voy a portar bien para que Dios me tome en cuenta que me estoy portando bien. Estoy dejando el pecado, estoy dejando la tibieza, me estoy volviendo fervoroso para que Dios me lo tome en cuenta. No, querido amigo, entra, entra, tienes que entrar, entra. No tienes que hacer o dejar de hacer, no, tienes que entrar. Cree que Cristo al morir por tus pecados te dio la vida eterna, créelo, ya está dada la vida eterna, fue consumada por Cristo en la cruz dos mil años atrás. Entra. Entonces, en Hebreos capítulo 4 versículo 1 al 3 leemos, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. El original dice, porque también nosotros hemos sido evangelizados al igual que ellos, ellos también han sido evangelizados, también han oído el evangelio, también han oído la buena nueva, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, también han oído, al igual que nosotros, porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Más nosotros los que hemos creído entramos, nosotros los que hemos creído entramos, de la manera que dijo, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué no entrarán? Por la incredulidad, o por creer, pero sin fe, creyendo, objetando. Sí, Cristo nos salvó, pero yo tengo que hacer y dejar de hacer. Mire que yo ahora puedo matar, robar, fornicar y cuando me muera voy al cielo, ¿sí? Porque toda tu vida, toda tu vida, desde que tú naciste en este mundo y tu alma estando viviendo en un cuerpo, hasta que tu cuerpo muera y tu alma salga de este mundo y te vayas a la eternidad, todos esos pecados que cometerás, todos los asumió Cristo en la cruz, te los pagó todos antes que tú nacieses y los empezases a cometer, todos. Entonces, en 2 Corintios 6, 2, 2 Corintios 6, versículo 1 al 2, dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. ¿Cómo se recibe la gracia de Dios en vano? Creyendo, pero no estando completamente persuadido de que ya Cristo nos dio la vida eterna, sino que yo tengo que hacer algo más, aparte de lo que Cristo dijo que ya hizo. Lo que Cristo hizo me ha dado inmortalidad, vida eterna. Sí, pero no estoy tan seguro. Mejor para asegurarme dejaré de ser tibio, dejaré de, ah, pero es que no estás creyendo a Cristo, estás pecando mortalmente. No es que yo para asegurarme, para irme al cielo, no es que está, está bien, pero eso es pecar contra Dios por incredulidad. Dios, lo que Él dice, lo hace, lo cumple. Dijo Cristo, yo le doy vida eterna, Juan 10, 28, y en la cruz dijo consumado es, yo te la di la vida eterna, tú no te la puedes dar. Y ya te la di, está consumada, ya nos salvó. Ahora tienes que entrar por la fe, entenderte completamente salvo del infierno, con vida eterna, que no hay nada que tú hagas en esta vida, malo, bueno, que te impida irte al cielo después de morir. Nada. Pero si tú lo pones en duda, lo objetas es porque has creído, exento de fe. Entonces dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, también a nosotros, a nosotros, ya, se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, el ser evangelizados por no ir acompañados de fe los que lo oyeron, más nosotros los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Van a estar procurando entrar, procurando entrar, siendo buenos, portándose bien, cumpliendo los mandamientos, dejando el pecado, viviendo una vida en santidad y al morirse van al infierno porque se entra por la fe lo que ya Cristo consumó. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Es aquí ahora el tiempo aceptable. Es aquí ahora el día de salvación. Según de Corintios 6, versículo 1 al 2, no cuando te mueras, al morirte físicamente habrás sellado eternamente el destino de tu alma, sin marcha atrás, sin poder revertir la situación. Pero al entrar por esta puerta, estando en vida física todavía, al camino angosto que va rumbo a la vida, habrás sellado eternamente para bien el destino de tu alma porque habrás obtenido la inmortalidad, la perfección, la justificación, la vida eterna, estando vivo físicamente antes de morir. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está usted aquí en este cuadro? Todos nacemos acá, yo me incluyo, todos nacemos aquí y empezamos a caminar por el camino ancho y espacioso rumbo a la perdición y un día tenemos que detenernos y ver a Cristo abriéndonos una puerta de escape a este destino. Pero para poder mirar esa puerta, buscar escape al destino, uno tiene que verse marchando rumbo al infierno, eso es arrepentimiento. Cambio de mente para darse cuenta de la condición en la que se encuentra el ser humano, que está condenado por haber pecado, condenado a la muerte de su alma, más Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó de ir al infierno. Tener que ir al infierno a esperar en tormento el juicio para ser condenados al lago de fuego, al desamparo eterno. Cristo ya lo hizo por nosotros, nos sustituyó a la condena, murió por nuestros pecados. Amparo provisorio para el ser humano. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio de las tribulaciones. Salmo 46.1. Ah, pero tiene un tiempo eso. Hay un tiempo aceptable. Un tiempo aceptable para los que no entran. Para los que no entran, el amparo es provisorio. En cualquier momento, la persona se arrepiente y cree en el Evangelio y Dios viene en su amparo y lo salva. Pero si la persona muere sin haber entrado, aquí pierde para siempre el amparo y queda desamparado eternamente. Aquí las personas tienen mucho de Cristo. Tienen el sol, la luna, las familias, las estrellas, la música, el sonido, el trabajo, la juventud, tienen dinero, tienen todo. Todo eso es de Cristo. Además, aquí las personas están siempre con el amparo provisorio. En cualquier momento que ellos se arrepientan y crean en el Evangelio, Dios viene en su amparo, en su auxilio y los hace entrar a la vida eterna. Pero cuando este tiempo aceptable se termine para el ser humano y el ser humano muera sin haber entrado, aquí se quita para siempre el amparo. El amparo que no tenía de parte de Dios se quitó y entra en desamparo eterno. Y aquí entra en la ausencia absoluta de Dios y de todo lo que Dios ha creado. Si aquí la persona podía beber un vaso de agua, ir a la costanera, estar con la familia, tener otro amigo, eso se acabó para siempre. Entonces la persona queda solitaria y es echada al lago de fuego y aquí estará solitaria, eternamente, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que Dios ha creado. Nunca más oír una linda música, nunca más ver una buena película, nunca más estar conversando con otra persona, estará solitaria, con ausencia absoluta de todo lo que ha creado Dios, incluso las almas humanas. Estará sola el alma, existiendo eternamente desamparada, entró en desamparo eterno, selló su destino eterno cuando murió físicamente sin nunca haber atendido a la voz que le llamaba y que le decía arrepentidos y creed en el Evangelio, Marcos 1.15. La persona no atendió estas dos demandas o si la atendió pero creyó sin fe, que para Dios es otra forma de no creer. Entonces la persona por creer sin fe está procurando entrar siendo bueno o deseando los mandamientos porque no le ha creído que Cristo ya nos salvó. Para poder ser salvo, él está dependiendo todavía de él ser bueno o cumplir los mandamientos porque no ha creído que Cristo le salvó. Estará procurando entrar. En Lucas 13.24 el Señor advierte esforzados a entrar, gente del mundo, israelitas de aquel tiempo, esfuerzas a entrar por la puerta estrecha porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué estas personas están procurando entrar? Porque no han entrado. Si hubieran entrado no estarían procurando entrar. Los que estamos aquí no estamos procurando entrar, ya entramos. ¿Y por qué no entraron? Porque no creyeron con fe. Aquí están, aquí están aquí cerquita de la puerta porque son cristianos, creyeron, pero su falta de fe le impide entrar. Fe es lo que ya Cristo consumó. Entonces mi querido amigo, crea con fe. Por eso que en 2 Corintios 13.5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. ¿Está viviendo Cristo sumergido dentro de ti? ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. En Romanos 8.9 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8.9 Romanos 8.14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios que mora dentro de la persona, estos son hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Guiados a toda la verdad. Juan 16.13 Cristo lo está hablando en primera persona. Cuando venga el Espíritu de verdad morando dentro de ustedes, él los guiará a toda la verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, entenderemos muy bien la Biblia. No requeriremos que nadie nos enseñe porque tendremos la unción. Primera de Juan 2. No requieren ustedes que nadie os enseña porque la misma unción os enseña todas las cosas, ¿verdad? Primera de Juan 2. Vamos a ir a primera de Juan 2. La unción es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y dice claramente en primera de Juan 2, versículo, a ver, primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En el versículo 27 de primera de Juan 2, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La misma unción os enseña todas las cosas del Espíritu Santo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. No entenderemos muy bien la Biblia, no requeriremos ir a aprender de un gurú. Como muchos cristianos asistan a las medias iglesias para poder entender la Biblia a través de un gurú, de un pastor. No, el verdadero salvado no requiere que nadie le enseñe. Él mismo, la misma unción, le enseña todas las cosas. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de venir. Juan 16, versículos 3 al 15. Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 16, estando Cristo morando adentro en forma espiritual, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu nacido de nuevo de que somos hijos de Dios. La persona tiene certeza de que es hijo de Dios. Cristo morando adentro da testimonio a nuestro Espíritu de que somos del Señor. Hay seguridad. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, leemos que el testimonio que es Cristo está sumergido dentro en aquel que creyó. 1 Juan 5, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Está sumergido Cristo. Eres mío, eres hijo mío, eres de mí, eres de mi propiedad, eres de los nuestros. Pero yo a veces cometo pecado, contrista el Espíritu Santo, sí, estoy contristado porque pecaste, has pecado mucho, pero aún así yo te confirmo que tú eres mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Cristo en forma espiritual viviendo dentro de mí me da testimonio a mi Espíritu nacido de nuevo de que yo soy del Señor. Independientemente de que yo a veces no cumplo al pie de la letra los mandamientos del Señor, caigo en algunos pecados, me siento indigno y yo empiezo a pensar ¿seré salvo realmente? Entonces el Espíritu Santo me confirma, eres salvo, Ulises, eres mío, eres de mi propiedad, yo te compré el precio de mi propia vida, habito dentro de ti. No hay otra forma en que el ser humano tenga completa certeza de que es salvo sino dándole testimonio al Espíritu Santo. De otra manera, no tendrás seguridad. Y en 1 Juan 5, versículos 10 al 12, leemos, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, tiene a Cristo sumergido dentro. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Cristo sumergido dentro en forma espiritual tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida eterna. Por eso que en 2 Corintios 13, 5 hay una exhortación a la autoexaminación de todos los cristianos. Examinados a vosotros mismos estáis en la fe. Porque creer con fe permite que Dios te haga entrar y te sumerge al Espíritu Santo. Y una vez sumergido el Espíritu Santo es sellado con el Espíritu Santo la persona hasta el evento del rapto. Y el aceite en las vírgenes prudentes es el Espíritu Santo en los creyentes en Cristo en el Evangelio. La vírgen es prudente de Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomando sus lámparas tomaron consigo aceite. Recibieron al Espíritu Santo. En cambio, las 5 vírgenes insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Bueno, y eso lo resolvió todo. Eso lo decidió todo. Pero tardándose el Esposo se cabecearon todas. Tardándose el Esposo en venir, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio a salir a recibirle. Y todas, todas se arreglaron. Pero las vírgenes que no tienen aceite no entraron. Pero las vírgenes que sí tienen aceite entraron. Eso es todo. Entraron a las fodas con el Señor. Una virgen es sinónimo de pureza moral que es propio de los cristianos. Pero una virgen insensata es aquella que ha creído sin fe y por lo tanto no ha sido sumergido el Espíritu Santo en él. La unción, el aceite. Segunda de Corintios 13.5 Examinados a vosotros mismos estáis en la fe. Probados a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que ha sido sumergido Cristo dentro de ti. ¿Tienes a Cristo dentro de ti? ¿Tú que eres cristiano? ¿Lo tienes? ¿Realmente lo tienes? ¿Te da testimonio? ¿De que tú eres hijo de Dios? ¿Tienes certeza de que al morir vas al cielo? ¿O estás en incertidumbre? Examinados a vosotros mismos si estáis en la fe. Probados a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que no esté, a menos que estéis reprobados, a menos que hayáis creído con una fe reprobada para que seamos librados de hombres malvados porque no es de todos la fe. Segunda carta a los tesalonicenses, ¿verdad? O cuando dice Segunda Timoteo 3.8 porque no es de todos la fe. Eran los magos que se oponían a Moisés para que seamos librados de estos hombres malos y perversos. No es de todos la fe. Reprobos en cuanto a la fe. Entonces, fe reprobada. Ellos creyeron, pero sin fe. Reprobada la fe. Entonces, le impide entrar. Le impide entrar a la vida eterna la incredulidad en lo que Cristo consumó. Pero también creer, pero sin fe, que es otra forma de incredulidad. Apostatar de la fe, blasfemar contra el Espíritu Santo, rehusar creer en el Hijo. En Juan 3.36 dice la Escritura, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Claro, porque Cristo ha dicho yo le doy vida eterna y la consumo en la cruz. Entonces, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo. El que rehúsa creer en el Hijo es aquel que está pecando voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad. Es aquel que dice, sí, la salvación es vida eterna. Sí, no es por obras. No, no se pierde tampoco. Pero, ¿pero qué? No, pero si eres tibio, entonces sí, te vomita la boca. Si no guardas santidad, igual te vas al infierno, la pierdes. Si no cuidas la salvación, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, está diciendo que Cristo mintió y eso es pecar contra el Espíritu Santo, es pecar contra Dios y eso es lo que no tiene perdón de Dios. Eso es pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Cuando una persona se arrepiente y cree en el Evangelio, entra y cuando peca la sangre de Cristo le limpia todo pecado. Hacer inmunda la sangre del pacto es decir que cuando uno es salvo y peca, pierde la salvación y la sangre la hace inmunda, ¿no? La sangre es limpia, nos limpia todo pecado. Primera de acuerdo, 1.7, Efesios 1.7 Efesios 1.7 y la sangre Juan 1.7 Primera de Juan 1.7 Juan se está incluyendo y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia todo pecado. Primera de Juan 1.7 Pablo ahora a la iglesia que estaba en Éfeso en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Quién es? Los salvados y Pablo ya era salvo. Entonces ahí tenemos la prueba de que la sangre no es para salvar el alma sino para limpiar las almas salvadas de sus pecados que lo van a cometer hasta que se mueran para mantenerlo en el pacto. Ahora, lo importante de todo esto es que lo que impide la salvación es no creer o creer sin fe o rehusar creer o blafemar contra el Espíritu Santo o postatar o no arrepentirse. El que no se arrepiente. Lucas 3.1-5 Si no os arrepentís todos pereceréis igualmente y ese arrepentimiento es cambio de mente para poder entender cómo estás que al pecar quedaste condenado irremediablemente a la muerte de tu alma y una vez que estás condenado ya no puedes hacer nada más para librarte de la condena. Solamente creer que toda tu alma tu alma entera ha sido sustituida toda tu vida en que tu alma vive en el cuerpo por Cristo y así tú creyendo esta realidad la haces efectiva para ti. Ahora advierte el Señor Jesucristo más para que sepáis que sobre la tierra tiene el Hijo del Hombre potestad para perdonar pecados para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en esta vida en esta tierra en la tierra para perdonar pecados Mateo 9.6 o sea el tiempo aceptable para el ser humano más para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra de perdonar pecados Mateo 9.6 más para que sepáis que sobre la tierra tiene el Hijo del Hombre autoridad para perdonar pecados en la cruz fueron todos perdonados lo que pasa es que hay que hacer efectivo esto por la fe creyéndolo perdonando todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria quitándola de medio y clavándola en la cruz todos perdonados entonces tienes que antes de morir creer para que aquí en la tierra Cristo te dé autoridad de decirte que todos tus pecados están perdonados es por eso que dice os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido es aquí ahora mientras tú vives en la tierra aquí Cristo te puede perdonar tus pecados ya te lo hizo acá en la cruz tienen que hacerlo efectivo mientras tú vivas acá por la fe porque ya fue hecho el perdón de tus pecados pero lo haces efectivo por la fe mientras vives en esta tierra ahora es el tiempo aceptable ahora es el día de salvación 2 Corintios 6 versículo 1 al 2 por la fe creyendo con todo tu corazón lo que ya Cristo consumó no entras pero por la incredulidad no entras o por creer pero sin fe no te alcanza tu creer para creer con fe no es de todo en la fe como dice el segundo de Timoteo o sea segunda carta a los tesalonicenses ¿verdad? porque no es de todo en la fe ahora lo importante es que el Señor advierte por eso dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis no hay ninguna otra manera en que el pecado se condene penalmente sino con la muerte del alma si no crees que yo te los pagué entonces los pagarás tú ningún pecado cualquiera sea penalmente hablando quedará impune sin ser condenado como se condena el pecado con la muerte del alma o los pagas tú o los paga Cristo si tú crees que te los pagó Cristo estás creyendo la verdad si tú no crees que te los pagó Cristo estás haciendo Cristo mentiroso y entonces por eso los pagarás tú por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis o sea o los pecados los pagas tú o los pecados los paga Cristo no se pueden pagar de los dos no hay un poquito los paga Cristo y un poquito los pagas tú o todos los pecados que tú los vas a cometer toda tu vida los pagarás tú o ahora crees que te los pagó Cristo y no hay más penalmente hablando o sea la condena penal muerte del alma el ser humano tiene que arrepentirse arrepentimiento es cambio de mente arrepentimiento metanoia cambio de mente al castellano es arrepentimiento pero en el idioma griego antiguo con el cual se escribió el Nuevo Testamento cada vez que se lee la palabra al castellano arrepentimiento en griego en griego es metanoia meta es cambio noia mente el ser humano tiene que cambiar su mente porque está corrompida no le permite darse cuenta cómo está y al cambiarla conformando su mente a la Biblia puede entender que jamás podrá evitar pecar podrá entender que su alma quedó condenada a la muerte irremediablemente desde el punto de vista humano desde el punto de vista de lo que el hombre puede hacer o dejar de hacer y que la única forma en que el alma pudiera quedar exente de la condena al infierno es que otra alma pudiera pagar lo que esta alma tiene que pagar y esta alma fue la alma de Cristo pagó Cristo entonces ya no tengo que pagar lo tengo que creer tengo que creer en la sustitución de condena y no hay otra forma o los pagas tú los pecados o los paga Cristo y no hay más no hay más o los pagas tú o los paga Cristo y no hay más los quieres pagar tú al lago de fuego por toda la eternidad crees que te los pagó Cristo entonces por la fe vas al cielo y no hay más entra entra la entrada está liberada el valor de la entrada es gratuito el valor el precio lo pagó Cristo entonces lo haces efectivo por la fe la entrada no seas un incrédulo porque al ser incrédulo la ira de Dios se enciende sobre ti y jamás podrás ir al cielo la salvación de tu alma quedó consumada Cristo en vez de ti murió por los pecados de ti te salvó ahora tienes que hacerlo efectivo por la fe y cuando Dios esto es muy importante palabras al cierre cuando Dios se dé cuenta que tú le creíste en otras palabras aunque suene burdo lo que voy a decir aunque suene como falta falta de ser piadoso de ser más reverente como que como que suene como algo irreverente lo que voy a decir pero lo que voy a decir es la verdad el ser humano tiene que convencer a Dios de que el ser humano le ha creído Cristo lo hizo todo en la cruz dio toda su vida a cambio Cristo pide que el hombre crea con todo su corazón no parcialmente no con todo su corazón y cuando Dios se entera se da cuenta que la persona le creyó con todo su corazón que ya Cristo nos salvó es ahí cuando Cristo sumerge el Espíritu Santo si uno cree así nomás o objetando diciendo si soy cristiano pero hay que dejar el pecado porque si no me voy al infierno tengo que dejar la tibieza tengo que vivir una vida en santidad porque si no me voy al infierno está convirtiendo a Cristo en un mentiroso si Cristo dice que nos dio la vida eterna la inmortalidad para el alma usted sabe lo que es la vida eterna que es lo que es vida eterna existir para siempre el estado de vida no hay nada que le quite la vida es eterna que es lo que es inmortalidad no hay nada que me pueda matar y Cristo ha sacado a luz por una parte la vida y por otra la inmortalidad mediante el evangelio segunda de Timoteo 1.10 pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del salvador de nosotros Cristo Jesús que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el evangelio la palabra del señor dice que nos ha dado la inmortalidad a través de Cristo la vida eterna a través de Cristo créelo créelo con todo tu corazón ser inmortal significa que no hay nada que me mate tener vida eterna significa que a todo evento al morirme voy al cielo la vida eterna existir eternamente en estado de vida y lo que te impide hacer efectiva esta vida eterna es tu tu falta de fe o sea creer pero sin fe no es tan plenamente convencido eso es lo que te condena arrepentidos y creer con fe en el evangelio arrepiéntete aquí cambia tu mente confórmale a la biblia y cree aquí con tu corazón eso es creer con fe eso es entrar cree con tu corazón que Cristo murió por tus pecados cree con tu corazón en el evangelio arrepentidos marcos 1 15 aquí en la mente y creer acá con el corazón en el evangelio para que seáis salvos de toda condena de vida a los pecados